Hola, vamos a continuar con la decimocuarta lección del curso dedicada al estudio de la fuerza electromotriz inducida y de la ley de Faraday. En esta segunda parte de la lección vamos a ver diversos ejercicios prácticos de aplicación de los conceptos relativos a la fuerza electromotriz inducida. Comenzamos con, bueno, esto es un pequeño repaso de las ecuaciones y conceptos que necesitamos manejar. La ley de Faraday, que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos el ritmo de variación o decrecimiento del flujo magnético a través de un circuito. El criterio de signos, que relaciona según la regla de Maxwell o de la mano derecha el sentido tomado como positivo para el flujo con el signo positivo de la fuerza electromotriz. Y la ley de Lenz, que es simplemente una forma mnemotécnica de aplicar el signo menos de la ley de Faraday. El primer ejercicio que tenemos aquí, vemos en qué consiste, se tiene una bobina constituida por 100 espiras circulares, es decir, en ese dibujo no sería un único círculo, sería 100 círculos una continuación del otro, todos apretados y viéndolo en alzado, de 0,2 metros de radio cada una, todas iguales. La bobina se encuentra en el seno de un campo magnético uniforme, es decir, que no varía con la posición, si va a variar con el tiempo, como la orientación que se muestra en la figura. Fijaos que ponemos puntos, recordad que el criterio es que si mostramos puntos es perpendicular, en este caso a la pantalla, si es en un papel a papel, y hacia nuestros ojos, hacia nuestra vista. Si es perpendicular a la pantalla y hacia el interior, se representa por cruces, como veremos en otro ejemplo posterior. Bueno, pues se dice que el campo está variando y disminuye a un ritmo de 0,05 teslas por segundo. Y nos preguntan cuál es la fuerza electromotriz inducida en la bobina y en qué sentido circula la corriente inducida. Bueno, necesitamos averiguar primero la expresión en función del tiempo, del flujo, para luego poder derivarlo. Para ello, vamos a empezar fijando qué es lo que tenemos como dato. La derivada del campo magnético respecto al tiempo es el ritmo al que aumenta, como cualquier derivada, es el ritmo al que crece una función respecto a la otra. En este caso, flujo, perdón, campo magnético respecto al tiempo es un ritmo de variación de 0,05 teslas por segundo. Ahora bien, no se han dicho que es un ritmo al cual disminuye, por tanto es un crecimiento negativo y por tanto la derivada es negativa. El valor de esta derivada es menos 0,05 teslas por segundo. Por otra parte, el campo magnético es uniforme, así que el flujo lo podemos resolver de la típica integral de superficie, quitando el campo magnético del interior, por ser constante, y me queda que es el campo magnético por el vector superficie. Es decir, como todo producto escalar, módulo por módulo, por coseno del ángulo que forman. Puesto que el vector superficie es perpendicular a la pantalla, perpendicular a esa superficie, y el campo también lo es, el ángulo que forman es 0. El radio, o sea, la superficie encerrada por una voz espira, es pi r cuadrado y multiplicado por b, que no sabemos cuánto vale, solo sabemos a qué ritmo varía, pero no su valor concreto en cada instante, me da esa expresión de 0,1257b. Cuidado con este detalle, ese es el flujo a través de una circunferencia, pero no tenemos una, tenemos 100. Bien, así que el circuito completo recoge este flujo 100 veces, por tanto, el flujo a través del circuito completo es, número de espiras por el flujo de cada espira, 100, por la cantidad anterior, 12,57b. Bien, pues ya era el momento de utilizar la ley de Faraday, que es el núcleo de todo esto, la piedra filosofal. La fuerza electromotriz es menos derivada de flujo magnético respecto al tiempo, simplemente sustituyo la expresión, no conozco el campo magnético, tengo que eso sí que derivarlo, y la derivada sí que la conozco, es menos 0,05, no hay más que hacer las operaciones correspondientes, y me sale que la fuerza electromotriz inducida es de 0,628 voltios. En cuanto a la segunda pregunta, el sentido de la corriente, tenemos dos formas de abordarlo. Primero, me ha salido que la fuerza electromotriz es positiva. Recordemos el criterio de signos, si consideramos que el flujo magnético es hacia afuera de la pantalla, hacia vosotros, resulta que la forma en que tiene que girar, si la fuerza electromotriz es positiva, por la regla de la mano derecha, recordad que es usarlo de esta mano, tal y como el flujo, como el pulgar, tiene que girar de la forma correspondiente a la palma, el sentido es este, es este porque es el criterio positivo y la fuerza electromotriz ha salido positiva. La otra forma de interpretarlo es por la ley de Lenz, que es aquella de que dice que por sus efectos electromagnéticos, la corriente inducida se opone a la variación de flujo que la genera. En este caso concreto, tenemos un flujo hacia afuera de la pantalla. Puesto que está disminuyendo, la espira se intentaría oponer, si tuviera voluntad propia, creando o reforzando ese campo para que no disminuya tan deprisa, creando un campo también hacia afuera de la pantalla, para lo cual la corriente tiene que girar en el sentido que vemos ahí, en el contrario a las agujas del reloj. Bueno, el segundo ejemplo que vamos a ver va a ser un poco más complejo, en este caso lo que va a cambiar no es el campo magnético, sino el área encerrada por el circuito eléctrico. Ahí tenemos un cable ABC, que podéis ver trazado en fino, y sobre él se apoya una varilla doblada de F, conductora. De forma que en el instante T igual a cero está situada como se muestra en la figura, formando un circuito completo, la parte por la que circula, evidentemente por las puntas abiertas, por las puntas que lo hacen contacto, no circula corriente, circula solo por la parte que forma un circuito cerrado. El circuito sería, por tanto, cuadrado de cero cinco por cero cinco, pero es que la varilla se mueve. Nos dicen ahí que se mueve con una velocidad de cero coma cero cinco, cero coma cero dos metros por segundo. No la esquina, toda la varilla, en un movimiento de traslación. Y lo que nos preguntan es, sabiendo que el campo magnético es uniforme, de cero coma ocho teslas constantes, es decir, uniforme, recordemos que es que no depende del espacio, constante que no depende del tiempo. Bueno, pues, la varilla se mueve, como ahí se indica, el campo magnético es, en este caso, por el símbolo cruz, perpendicular a la pantalla, pero hacia adentro. Me piden eso, cuál es la fuerza electrónica inducida, en su sentido, en el instante inicial. Y cuándo cambia el sentido de la corriente, porque veremos que hay un momento en que la corriente pasa de circular de una forma, en uno de los sentidos, al otro. Bueno, la varilla está haciendo ese tipo de movimiento, un movimiento de traslación, y por tanto, va a cambiar las dimensiones del circuito que delimita. Podemos comprobar que si empieza con cero coma cinco, y se mueve horizontalmente, según vemos en este esquema, a cero coma cero cinco metros por segundo, pues aquí tenemos lo que va a medir, cero coma cinco, más la velocidad horizontal, por el tiempo transcurrido. En vertical, como lo que hace es acortarse, será la medida inicial, menos esta velocidad, cero coma cero dos, por el tiempo transcurrido. De forma que el área, como decimos, va cambiando. Ese área tiene la expresión típica de cualquier rectángulo, base por altura. Es un producto de dos binomios, y desarrollándolo queda esta expresión. Un término, otro por t, y otro por t cuadrado. Bien, ¿cuál es el flujo? De nuevo, como en el caso anterior, el flujo es uniforme, se puede sacar fuera de la integral, y como además es perpendicular a la pantalla, igual que el vector superficie, me basta con hacer módulo de primero, módulo del segundo, coseno de cero. El módulo del primero es dato cero con ocho, el segundo es la expresión que hemos obtenido antes, y por tanto, aplicando esta expresión aquí, nos sale este desarrollo polinomial. Cero coma dos, más cero coma cero doce t, menos cero coma cero 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 ocho t cuadrado. Esta es la expresión del flujo en función del tiempo, con la que podemos proceder a aplicar la ley de Faraday, y por tanto derivar. Aquí tenemos el resultado, es la derivada de un polinomio de segundo grado, sin mayor problema, sacamos la expresión de la fuerza electromotriz inducida, que estará en voltios, porque estamos trabajando con todas las expresiones, en sistema internacional. Bien, pues la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida, en el instante inicial? Que es exactamente igual de complejo, que sacamos para cualquier otro, no hay más que reemplazar, en este caso, t igual a cero, y nos queda este resultado, la fuerza electromotriz inducida, es menos cero coma cero doce voltios. Podemos pensar que como es negativo, va a girar al revés, que en el problema anterior, pero es que hay que aplicar el criterio como corresponde. En este caso, el flujo positivo va a ser hacia dentro de la pantalla, por lo tanto, la fuerza electromotriz positiva, aplicando la regla de la mano derecha, no es el sentido positivo del ejemplo anterior, sino el contrario. Como va a ir al contrario de ese signo positivo, va a ir, como aquí estamos viendo, con el campo hacia adentro, la mano derecha me diría que positivo es así, como es negativo, gira al revés, con lo cual resulta que vuelve a ser, sentido antihorario. En cuanto a la segunda pregunta, la fuerza electromotriz, ¿cuándo va a ser nula? Cuando la fuerza electromotriz sea cero, despejamos que esté igual a siete con cinco. Para tiempos más pequeños, esta fuerza electromotriz aquí puesta, me daría una épsilon negativa, como hace un momento, como en inicial. Para valores posteriores de siete con cinco, aquí me saldrá un número positivo, lo que significa que, en ese momento, no tengo ninguna corriente inducida, antes era como la que acabo de dibujar, a partir de ese instante irá en sentido contrario, se invertirá el sentido de esa corriente. Terminamos aquí con un resumen de nuevo de cuáles son las ecuaciones fundamentales para este tema que ya se pusieron en la lección anterior. Muchas gracias por vuestra atención.